Hoy hablaremos sobre los nuevos SSDs. Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. Popcase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Este video es una actualización de estos otros dos videos. Recomiendo primero ver esos videos y luego ver este video para que sigas el hilo de cómo va avanzando la tecnología de los SSDs. De aquí a un tiempo han aparecido SSDs con nuevas características y tecnologías que necesitas saber. Así evitarás pagar de más por SSDs con tecnologías pasadas. No quiero decir que esos SSDs pasados sean malos. Pero evitemos pagar de más por un SSD desactualizado o con unos años de más. Primero, los SSDs cuentan en su interior con memorias NAM Flash. Existen cuatro tipos de NAM Flash. Que van dirigidos a diferentes consumidores y a diferentes públicos. Estas memorias NAM Flash tienen diferencia de calidad y precio entre una y otra. Los del tipo SLC son los mejores en casi todo. Pero son raros de ver en tiendas online además de que son muy caros. No es un SSD para nosotros. Los MLC son algo inferior que uno del tipo SLC. Pero a un precio más asequible. Estos SSDs inundaron el mercado allá por el año de 2010. Y fueron los primeros a ser destinados para el público en general. Los TLC son muy inferiores a un SSD MLC. Y es por eso que se venden a un precio muy barato. Estos son los que han explotado en enormes cantidades por tiendas online asiáticas. Se destacan por ser muy baratos de producir y vender. Todos los SSDs que encuentres en tiendas online tendrán este tipo de NAM Flash. Los SSD QLC aún no se ven en grandes cantidades por tiendas online. Pero nos falta mucho para que ganen más popularidad e inunde el mercado. Estos son inferiores a un SSD TLC. Supuestamente son más baratos de producir y vender que los TLC. Pero aún no se ven tan seguido por tiendas online. ¿Por qué estos SSDs van bajando de precio, de rendimiento y durabilidad uno tras otro? Esto se debe a que cada tipo de NAM Flash puede almacenar diferentes cantidades de bits por Zelda. Eso lo explico en este video. Pero lo cierto es que los fabricantes buscan rentabilizar todo su lote de NAM Flash. Si el fabricante tiene una NAM Flash de 16 GB y lo programa para que tenga 16 GB, esta será SLC. Será caro de producir y tendrá un precio muy elevado. Si lo programa para tener 32 GB será MLC. El costo de fabricación será algo más barato y por ende su precio al público en general será más económico. Si lo programa para tener 48 GB será TLC. Aquí su costo de fabricación se vuelve muy barato de producir y eso se traduce en precios más bajos para la venta. Y si desea tener 64 GB será QLC. Aquí es donde todos los fabricantes buscan llegar. Es más barato de producir y más barato de vender. Aclarado todo esto, centrémonos en los SSD TLC, que son los que más se venden y los que encontraremos en casi todas las tiendas. Estos SSDs, ya sea que lo encuentres en cualquiera de sus formatos, al momento de comprarlo tendrás que escoger uno que esté fabricado bajo la tecnología 3D NAM. Anteriormente eran 2D NAM y hasta aquí no permitían que los SSDs rebasaran cierto límite de GB. Fue gracias a 3D NAM que pudieron superar ese límite y ahora podemos tener SSDs con un mayor almacenamiento a un precio muy económico. Otra cosa buena es que esta nueva tecnología 3D aplacó y repotenció las características negativas que tenían los SSD TLC. O sea que gracias a la tecnología 3D NAM, los SSD TLC son más fiables, tienen un mejor rendimiento, mayor capacidad y precios accesibles para todo el mundo. 3D NAM también es conocido como VNAM, pero este nombre está patentado por Samsung y la utiliza como nombre distintivo en sus propios SSDs. Pasemos a otros detalles menores pero importantes. Un detalle en el que deberíamos de fijarnos es en el controlador del SSD. Esta información es difícil de saberlo en marcas chinas, existen muchas marcas pero las más importantes y populares son estas. El controlador es un detalle a tener en cuenta, sí, pero no es tan importante. El rendimiento no varía mucho entre marcas. Algunos controladores son algo buenos pero la mayoría de controladores están a la par entre sí. El controlador no encarece o abarata el precio de un SSD, así que tener un controlador de X marca no es algo que deba obsesionarnos. Otra cosa en lo que tenemos que fijarnos es si el SSD en cuestión cuente con la tecnología Weird Leveling, balanceo de desgaste. Con esto los datos podrán moverse de celda a celda gastándose por igual y en orden. Esto evitará que nuestro SSD tenga celdas desgastadas al azar por aquí o por allá, evitando que el SSD se corrompa por completo. Junto con Weird Leveling, también es necesario el implemento de la tecnología FTL, traducción de direcciones en la memoria flash. Esto es una tecnología complementaria con Weird Leveling. Básicamente, esta tecnología memoriza y crea un mapa de todos los datos que has estado usando, para que cuando tú necesites copiar o pegar algún archivo, esto se haga de la forma más eficiente y rápida posible. Ya que esta tecnología tiene todo memorizado y guardado en algún lugar de la caché. Estas son tecnologías que a veces son omitidas en la mayoría de SSDs de marcas chinas. Y en muchas ocasiones, ese es el motivo de su precio tan barato. Ahora, con la popularización de este formato de SSDs como lo son los NVMe, han aparecido unas cuantas cositas nuevas que debes de saber. Este tipo de SSDs los encuentras y son vendidos en su versión 1.3. Lo verás muy seguido por tiendas online. En junio de 2019 apareció la versión 1.4, pero aún no la tenemos a la venta de forma masiva. La versión 1.3 apareció en el 2017, así que ya te imaginarás para cuando veremos uno de estos en su versión 1.4. Aquí tenemos un SSD NVMe 1.3 que ha sido diseñado desde cero aprovechando la baja latencia de los SSDs PCI Express. En un video pasado me equivoqué y dije que eran versión 1.2, pero no, es 1.3. Estas nuevas características que traen en esta nueva versión y que no las encontrarás en versiones anteriores, es que ahora podemos realizar un borrado seguro a nivel hardware. Podemos eliminar no solo los datos que quedan almacenados en la NAM Flash, sino que también podemos eliminar la totalidad de esos datos que queden en algún lugar del controlador o en la propia DRAM. No podrás recuperar esos datos con ningún programa de recuperación de datos, o sea que será un borrado total. Ni el FBI podrás saber qué tenías en tu SSD. También mejora sus velocidades y se aprovecha mucho más en placas base con PCI Express 4.0. Tiene la posibilidad de utilizar varias particiones de arranque sin depender del firmware de la placa base. Y tiene una función de examen automático de comprobación de integridad de datos. Esto ya estaba implementado en versiones anteriores, pero ahora dice ser más eficiente. Sobre el papel, este tipo de SSDs versión 1.3 se ven muy buenos. Y sí, pues la verdad es que son muy buenos, pero algunos, por no decir la mayoría, traen un pequeño detalle. Hablemos de esta cosita. La DRAM es un componente que es más rápido que la propia NAM Flash. Aquí se almacenan los mapas de traducción de direcciones que te comenté anteriormente. Mientras más capacidad tenga esta DRAM, se podrán almacenar más y más traducciones de direcciones. Ahora, existen SSDs con DRAM y SSDs sin DRAM. Deberás de tener cuidado y verificar si el SSD barato que estés a punto de comprar, cuente con esta DRAM. Si un SSD no tiene DRAM, los datos y las órdenes se guardarán en la NAM Flash que tienen una velocidad pobre. Como la DRAM es más rápida, el acceso a esos datos y órdenes será más rápido para el controlador. Al mismo tiempo, que un SSD tenga una DRAM incorporada hace que el propio SSD tenga un desgaste lento y te dure más tiempo. Pero a pesar de estos inconvenientes, el que un SSD no tenga DRAM conlleva a ciertos beneficios. Lo primero es que son muy baratos. Suponiendo que ya contemos con el resto de características y tecnologías que ya hemos mencionado. Tiene un menor consumo y emite menos calor. Y por último, si estás copiando o pegando archivos en tu PC y se te va la luz, estos SSDs sin DRAM son menos propensos a corromperse. Ahora, para compensar de que un SSD no tenga una DRAM, los fabricantes han agregado una simple solución. Este SSD versión 1.3 no tiene DRAM, pero cuenta con una nueva tecnología que es HBM. Bueno, de hecho, no es tan nueva. Esto ya fue implementado en la versión pasada 1.2. HBM son las siglas de Host Memory Buffer. Básicamente, esto utiliza la memoria de nuestro sistema para emular su propia DRAM. La cantidad de memoria utilizada por esta tecnología es mínima, rondando los 100 a 300 megas. Es una solución inteligente, pero no del todo buena. Aunque la tecnología Host Memory Buffer mejora el rendimiento de estos SSDs, no se equipara el rendimiento de un SSD que sí tiene DRAM integrado. Y es que tener una DRAM emulada siempre será más lenta que tener tu propia DRAM. Entonces, ¿por qué se fabrican SSDs sin DRAM? Bueno, solamente Samsung, Hynix y Micron fabrican tanto memorias NAND como sus propios chips DRAM. Esto significa que, si otro fabricante quiere agregar una DRAM a su SSD, tendrá que comprar los chips DRAM a uno de estos tres fabricantes que también venden SSDs. Las memorias DRAM tienen grandes fluctuaciones de precio dependiendo de la demanda. Además, es un componente crítico para muchos otros sistemas. De ahí que estos fabricantes incrementen su precio y más cuando se la tienen que vender a un competidor. Y antes de que me olvide, solamente los SSDs en BME puedes encontrarlos sin DRAM. Esto no afecta a los SSDs SATA. ¿Merece la pena un SSD sin DRAM? Aunque no son los más veloces y tengan un desgaste más rápido que los SSDs con DRAM. Esto no significa que los SSDs sin DRAM no sean útiles. Tanto las memorias NAND FLASH como los controladores de los SSDs han mejorado mucho en los últimos años. Haciendo que tengan una mayor durabilidad y rendimiento. Hay situaciones en las que pueden ser una opción válida. Como en el caso de tener un presupuesto ajustado. O si queremos tener un SSD solamente para almacenar juegos en él. O para una PC que usemos esporádicamente y no guardemos datos importantes en él más allá del sistema operativo. Siempre será más rápido tener un SSD sin DRAM que un disco duro tradicional o un SSD SATA. Eso sí, siempre recordando que su garantía y vida útil es más reducida. Este modelo y marca resultó ser muy interesante. Tiene un buen precio y unas velocidades decentes. Sin olvidar de que por un único precio ya te viene incluido el SSD y un disipador. El enlace de compra estará en la descripción de este video. Yo he comprado SSDs desde hace varios años y hasta ahora no se ha muerto ninguno. Siempre los he cuidado bastante. Además, es muy sabido de que los SSDs se desgastan más rápido si instalas varios programas o juegos constantemente. Yo, por ejemplo, tengo mis series, películas y juegos en los SSDs y procuro hacer una sola instalación y que se queden ahí por bastante tiempo. Si ejecutas tus juegos o películas desde un SSD, esta no se inmutará, ya que lo estás usando en modo de lectura. Y eso para el SSD es algo tan fácil de realizar que no le afecta o suma algún desgaste de sus celdas. En cambio, si pegas, mueves y borras archivos todo el tiempo, eso sí repercute en la vida útil del SSD. Yo no soy de borrar juego tras juego para ir instalando otros más. Eso hace que el SSD se desgaste más rápido. Eso será un problema muy recurrente para los poseedores de una PlayStation 5 y Xbox Series X. Un SSD en BMI de 1TB les alcanzará para 10 o tal vez 15 juegos AAA. Así que forzosamente tendrán que ir borrando juegos para instalar otros títulos que vayan saliendo. Acortando la vida útil de su SSD en el camino. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo.